Hola, creativos del mundo. Hoy vamos a fabricar nuestro propio lápiz esfumino o difumino. Es herramienta mágica que transforma nuestros dibujos a carboncillo o grafito, y que también sirve para recujar aluminio o estaño. Primero, vamos a necesitar una hoja tamaño carta y unas tijeras o un cúter. Vamos a cortar la hoja en una tira de 12 cm x 30 cm. Con nuestra tira de papel lista, hacemos dos pequeños dobleces de un milímetro al inicio del papel. Esto nos ayudará a comenzar a enrollar, porque seamos honestos, enrollar desde el principio puede ser complicado. Una vez hechos los dobleces, empezamos a enrollar apretando bien, queremos que quede bien compacto. Sigamos así hasta que tengamos todo el lápiz formado. Ahora, para sellar nuestra creación, vamos a colocar un poco de pegamento en el extremo final. Con el lápiz formado y sellado, tomamos un cúter o un exacto y le sacamos punta a nuestro esfumino. La idea es obtener una punta cómoda para trabajar. Cuando ya estemos satisfechos con la punta, usamos un papel de lija grueso, preferiblemente de grano 360, o una lima de uñas por el lado más grueso, para afinar y perfeccionar la punta. Y listo. Ya tenemos nuestro esfumino casero. Funciona perfectamente para difuminar como los comerciales, y también para alisar el repujado en metal. Puedes hacerlo del tamaño y grosor que te parezca más cómodo. Y listo. Ya tenemos nuestro esfumino casero. Funciona perfectamente para difuminar como los comerciales, y también para alisar el repujado en metal. Puedes hacerlo del tamaño y grosor que te parezca más cómodo. Si te ha gustado este proyecto, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para más contenido creativo. Hasta el próximo proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!